Bueno, nos ponemos serios porque vamos a hablar de un tema serio. Y nos estaba una persona muy seria, lo estaba escuchando, qué papelón, Dios mío. Habíamos prometido meternos, de verdad, con la menor cantidad de prejuicios posibles, en lo que planteó, no sé si lo sigue planteando, pero que viene planteando, desplanteándolo, planteando o desplanteándolo, Javier Milei, sobre la posibilidad de dolarizar la economía argentina. Alberto Acosta es un economista ecuatoriano. Es autor de un libro muy conocido, se llama Breve Historia Económica del Ecuador. Y está en línea con nosotros. Alberto, muchísimo gusto, perdón por las payasadas que hacemos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, me parece muy bien que empiecen la mañana con tanta alegría. Bueno. Alberto, en principio, su visión de qué pasó con Ecuador luego de la dolarización, ¿es positiva o es negativa? Mira, yo empezaría haciendo una reflexión sobre la Argentina. A ver. A ratos me sorprende que en Argentina se esté planteando la dolarización luego de la experiencia que tuvieron con la convertibilidad. Convertibilidad y dolarización son decisiones de política económica que sacrifican lo que son los mecanismos de política monetaria y cambiaria. Para ponerlo en términos quizás mucho más gráficos, me parece que es como que un paciente que utilizó un tiempo una droga dura le hace la convertibilidad y que no le fue tan bien y que le resultó difícil superar esa droga, esté ahora pensando en pasar a una droga aún más dura, la dolarización. Esto diría yo que me llama mucho la atención, que en la Argentina la salida sea en ese contexto, pasar de la experiencia dolorosa, complicada de la convertibilidad a la experiencia de la dolarización, que es mucho más compleja. Ecuador tiene una economía que está atrapada por la rigidez de la dolarización oficial que se adoptó hace más de cuatro lustros y que se lo hizo sin preparación alguna y yo sostengo que en un momento de entontecimiento generalizado de la sociedad. Tan grave es el asunto que hoy, pasado ya más de 20 años, 23 años exactamente, no existen reales debates sobre el tema de la dolarización, que es más se ha transformado en el gran objetivo de la política económica. Se dijo que llegábamos a la dolarización en el año 2000 porque no había alternativas, lo cual es falso. Se dijo que era un mecanismo para prevenir la hiperinflación, no había condiciones para la hiperinflación y ahora se protege a la dolarización con mensajes cargados de los mismos temores y miedos. Yo anotaría aquí algunos puntos que me parecen fundamentales. Uno de los argumentos que se inscribió en Ecuador, que entiendo se está inscribiendo en la Argentina por lo que leo, es que no habría la influencia monetaria estatal y el Estado aparece como el responsable de todos los males, sobre todo cuando se lee desde la visión de la ortodoxia neoliberal, de la teología neoliberal. Pero en realidad lo que hace es, se haría es perder el control del Estado argentino y parasaría ahora el control de otro Estado. Eso es lo que sucedió con Ecuador cuando se perdió el sucre como moneda de curso legal y no desapareció la influencia monetaria estatal externa. En este caso concreto, a través del Estado norteamericano, la Reserva Federal de los Estados Unidos va a ser la que influye en el manejo monetario y cambiario de un país que dolariza, porque ni siquiera nos van a consultar y al Ecuador nunca le han consultado si conviene o no una medida de política monetaria en los Estados Unidos. El saldo para Ecuador puede ser leído desde varias vertientes. Hay gente que lo defiende a capa y espada. Es el gran objetivo de la política económica. Pero si nosotros hacemos un análisis más detenido, vamos a encontrar una serie de debilidades y una serie de problemas sumamente complicados. Alberto, ahora vamos a los problemas. Déjenme hacerle una pregunta nomás. Hubo elecciones, no solamente ahora, sino cada cinco años hay elecciones. Ahora el periodo fue corto por las cosas que todos sabemos, pero hay elecciones, ha habido muchas elecciones desde el 2000 para acá y yo, a partir de que mi ley aparece con posibilidades serias de ser presidente de la Argentina y tiene esta propuesta en el centro de su programa. O parece que la tiene, ahora parece que está en duda, pero decía, uno se pone a ver qué piensa la sociedad ecuatoriana del tema de la dolarización. Y una cosa que a mí me sorprende es que ningún candidato plantea salir de esa dolarización. Inclusive creo que el que fue candidato, Andrés Arauz, que fue candidato del correísmo en la elección anterior a presidente y a vicepresidente ahora, hizo algún guiño hacia eso y tuvo que desdecirse porque parece ser muy impopular. Y las encuestas, por lo menos las que yo he visto, tal vez haya otras, muestran un apoyo abrumador o un rechazo abrumador a cualquier planteo de desdolarizar. ¿Por qué? Hay una suerte de aceptación, a mi modo de ver, equivocada, de que la dolarización ayudó a resolver nuestros problemas. Nosotros teníamos una crisis muy complicada a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, pero no teníamos ni hiperinflación ni la situación era tan aguda como para sacrificar la política monetaria y cambiaria. Lo que la dolarización sí dio es una sensación de estabilidad. Es una sensación de estabilidad porque ya no tenemos el problema de las devaluaciones y eso permite tener un escenario de más largo aliento. Sin embargo, a pesar de esa sensación de estabilidad, el hecho real y cierto es que la inflación que se maneja alrededor de un dígito no puede entusiasmarnos de manera exagerada, puesto que en gran parte del tiempo la inflación ecuatoriana ha estado sobre la inflación de los Estados Unidos, lo cual ha revaluado el tipo de cambio real. Este es un tema ya mucho más complicado y difícil porque está revaluando el tipo de cambio real y está haciendo cada vez más costosas nuestras exportaciones. Luego, a pesar de que tenemos la dolarización y de que hay la ausencia de devaluación y hay este escenario de mayor estabilidad que permite planificar en el largo plazo, eso no lo niego, no se ha reflejado esto en una caída sustantiva de las tasas de interés. La tasa activa es superior a las tasas también en dólares vigentes en varios países vecinos que no se han dolarizado, por ejemplo, Colombia, Bolivia, Perú, Costa Rica. Nosotros tenemos un problema muy serio de una banca oligopólica y la dolarización no sirvió para reducir las tasas de interés como se ofreció a inicios del año 2000. Tampoco ha garantizado, como se ofreció muchas veces, el equilibrio fiscal. Por el contrario, la rigidez cambiaria presiona a un creciente endeudamiento externo y así la economía ecuatoriana, sobre todo durante el gobierno de Correa, tuvo un incremento de su deuda vertiginoso, tratando de sostener el funcionamiento de la economía y luego con Moreno y con Lazo, sigue esa presión ahora simplemente para pagar la misma deuda externa. Entonces, aquí la realidad es que la economía ecuatoriana depende de la existencia de dólares. La dolarización depende de dólares, es una verdad de perro gruyo y no simplemente funciona la economía por el hecho de tener una rigidez cambiaria. La economía no se recupera simplemente por la dolarización, sino por los ingresos de dólares que vienen de afuera. Ahora, remesas de la migración, elevados precios de petróleo, acceso a créditos externos, dólares del narcotráfico que están sosteniendo la dolarización. Alberto, déjeme preguntarle otra cosa. Porque uno ve cuando se describen los efectos de la dolarización, claramente hay una renuncia de un Estado a su soberanía, porque al no poder tomar medidas de política monetaria, no poder emitir, no poder devaluar cuando otros países devalúan o emiten, etc., y estar sometidos a los vaivenes del dólar a nivel internacional, etc., eso hace que es evidente, tanto la convertibilidad como la dolarización, que un Estado no tiene la plasticidad o la flexibilidad para reaccionar ante shocks externos o ante medidas que simplemente tengan que ver con la estrategia de un gobierno para impulsar determinada situación económica en su país. Eso es categóricamente así. Y entonces cuando uno... Es definitivamente así. Para ponerlo en términos muy sencillos, es como quitarle el amortiguador a un coche, a un vehículo. Bueno, está bien. Cuando uno tiene un amortiguador en un vehículo y cae en un hueco, en un agujero, el amortiguador amortigua. Lo mismo es la política monetaria, sobre todo la política de cambiar. En momentos de crisis puede intervenir, y eso ocasiona en una economía una afectación vía precios. Pero cuando no hay el amortiguador, el impacto es mucho más duro y eso se refleja en términos económicos vía cantidades. Un mayor impacto sobre el empleo y una desaparición de empresas. Hay que tener en consideración que la política monetaria y cambiana, manejada adecuadamente, no de forma irresponsable, ayuda a prevenir esos o a superar esas variaciones del mercado mundial. A mí me preocupa mucho que en medio de una economía internacional tan dinámica, tan cambiante, se opte por una rigidez cambiaria. En el caso ecuatoriano, esto fue posible gracias al ingreso de un importante volumen de dólares, incluso del narcotráfico, al boom petrolero, a las remesas de la migración, que son cuantiosas, que superan largamente incluso las inversiones sociales, y también gracias a que de tiempo en tiempo el dólar estadounidense se ha depreciado. Y eso ayuda a sostener de alguna manera la competitividad espuria, si en lugar a dudas, de las exportaciones ecuatorianas. Además, yo creo que este tipo de rigidez cambiaria nos obliga a ser cada vez más competitivos a partir de las ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos, y en el caso del Ecuador se nota, forzando cada vez más las exportaciones de los commodities. Y Ecuador, que ha sido un país producto, sigue siendo un país producto, no logra ninguna política efectiva para industrializar su aparato productivo. Y me temo que Argentina, con la dolarización, seguirá siendo un país producto y se cerrarán cada vez más las puertas para una reindustrialización de ese país. Déjeme hacerle una última pregunta. A mí me sale naturalmente estar de acuerdo con el planteo que hace usted. Pero ayer, por ejemplo, leía una nota de un ex funcionario ecuatoriano, no me acuerdo quién era, en el Financial Times, contando, bueno, con una mirada crítica de la dolarización, y básicamente, más allá de la rigidez que implica, más allá de la renuncia a la soberanía, una de las cosas que enumeraba eran los resultados en términos de economía real, no en términos de precios, sino en términos de, no sé, de crecimiento per cápita, etcétera, y eran todos malos. Y, pero cuando yo lo leía, pensé... Bueno, lo que... Espere, 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 espere... Bueno, mi ecuatoriano... Lo que le quería... Espere, 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 Alberto, espere, déjeme terminar el argumento. Lo que yo leía, pensaba, decía, bueno, pero en toda América Latina fueron malos, por lo menos en la última década, década larga, desde que el boom de las commodities termina, y ese periodo de oro en términos económicos, con Kirchner, Correa, Lula, Evo, Morales, inclusive Hugo Chávez en Venezuela, etcétera, termina ese boom, caen los precios de las materias primas, le va mal a los que dolarizan y a los que no. Todos los países nuestros son más pobres que entonces. Entonces me preguntaba, ¿cuán grave sería la dolarización? Si no pasa lo mismo, dolarices o tengas moneda propia. Eso es la pregunta que quería hacer. Bueno, yo podría también argumentar que Ecuador es la única economía, Ecuador tiene la única economía en la región que no ha llegado todavía a los niveles de prepandemia. Entre otras cosas, también por la rigidez cambiaria. Nosotros tuvimos que enfrentar la grave crisis desatada por la pandemia con una política económica en la cual no teníamos herramientas monetarias y cambiarias que nos habrían permitido aligerar los impactos de esta realidad. Y claro, esto se agudizó con las políticas neoliberales. Nosotros tuvimos simultáneamente la pandemia del coronavirus y la pandemia del neoliberalismo y la situación es sumamente compleja y difícil. El hecho real y cierto es que una economía dolarizada tiene menos posibilidades de enfrentar las variaciones del mercado internacional. Y eso forza entonces una serie de competitividades que a mi modo de ver no son las que van a permitir sostener la economía en el largo plazo. Competitividades forzando la explotación de la mano de obra, la flexibilización laboral y competitividades forzando la destrucción de la naturaleza, la flexibilización ambiental. Eso conduce a tener mano de obra más barata y eso conduce a irrespetar, lo que en el caso de Ecuador es dramático, los derechos de la naturaleza. Se sigue confiando, se sigue creyendo que las exportaciones de las materias primas de los commodities van a resolver los problemas. Y a la postre, gobiernos neoliberales y gobiernos progresistas se encontraron en esta perversa ecuación de creer que exportar materias primas vamos a resolver nuestros problemas. Ahora, Alberto, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha los saluda. Yo tiendo a compartir todos los argumentos que usted da contra la dolarización, pero quiero tratar de entender entonces por qué es popular la dolarización. ¿Qué es lo que valora la gente que hace que los políticos no quieran ir contra la dolarización? ¿Me puede dar algún ejemplo de qué es lo que se valora en términos populares más allá de que usted no esté de acuerdo? No sé, pregunto. Que de golpe hay crédito hipotecario, de golpe... ¿Qué es lo que hace que sea popular la dolarización? Si tiene todas estas consecuencias negativas. Bueno, lo que hace que sea popular la dolarización es la estabilidad de precios. Eso es lo fundamental. Y entonces tenemos los sectores medios, por ejemplo, que pueden acceder a mayores bienes de consumo, incluso a viajes con tasas muy bajas de aportación por cada compra que hacen. Ahora, para los sectores populares también tiene esa ventaja. Lo grave, lo tremendamente grave es que muchas veces ese tipo de compras a través de créditos no se reflejan realmente en una lógica que entienda que los precios que están pagando son excesivamente elevados. Ecuador tiene, ya lo dije, unas tasas de interés en dólares sumamente altas y tenemos una realidad muy compleja que no es debidamente percibida por la sociedad. Pero esa estabilidad, esa sensación de estabilidad, esa posibilidad de planificar un poco más allá del corto plazo, en el mediano plazo, ha dado un alivio a muchos sectores de la población. ¿Estamos hablando de cuántos años de dolarización? A algunos sectores empresariales y productivos. Yo diría que ahí radica la gran ventaja de la dolarización. Lo grave, lo dramático aquí es que eso no asegura un funcionamiento adecuado del aparato productivo. Alberto, le agradecemos mucho estos minutos, la verdad que es muy interesante escucharlo. Le quería, yo lo he escuchado a usted y me he acordado de una anécdota que ocurrió en 1993. La convertibilidad llevaba cuatro años y era el momento de gloria de Carlos Menem en ese momento. Y van a una elección y el ministro de Economía en ese momento era Domingo Cavallo y un dirigente de la oposición que se llamaba Rodolfo Terráneo, un dirigente muy importante, lo desafía a un debate a Cavallo y Cavallo acepta. Y el debate era impresionante porque Cavallo iba explicando los logros de la convertibilidad y Terráneo le explicaba los problemas a futuro de la convertibilidad. Decía, nosotros estamos teniendo una inflación en dólares, con lo cual la Argentina ya se cae menos competitiva y va a haber cierre de empresas, va a haber despido de muchas personas y finalmente va a haber una crisis porque no va a haber suficientes dólares para bancar, para sostener el uno a uno. Cosa que ocurrió, pero milimétricamente. Sin embargo, ese año las elecciones Menem arrasó y dos años después volvió a arrasar porque la valoración de la estabilidad era tan grande que no había forma de que quienes advertían los problemas que traía fueran escuchados. Y después pasó lo que pasó. Tal vez lo que le pasa a usted es lo mismo en Ecuador. Y no estoy hablando mal de usted, estoy hablando de que hay momentos en que la gente valora una situación determinada en contraste con otra que imagina que puede ser mucho peor y no entiende que va camino hacia una situación muy terrible. Pero bueno, qué sé yo, así son las cosas en la vida, por decirlo de alguna manera. Podríamos seguir conversando largamente y recuerdo a Domingo Cavallo que estuvo en Ecuador impulsando la convertibilidad en el año 1997. Lamentablemente no pudimos quedarnos solo con la convertibilidad que nos habría permitido tener una salida. La dolarización es mucho más complicada. Hay opciones de salir de la dolarización, pero si a la dolarización se le presenta como el gran objetivo de la política económica y la gente asume eso como indiscutible, la cuestión es mucho más complicada. Y para seguir sosteniendo la dolarización se hace todo tipo de sacrificios y se acepta todo tipo de recursos externos, incluyendo el narcotráfico. Una economía dolarizada es muy atractiva para los dólares que provienen de los negocios ilícitos. Yo anotaría eso también como un punto fundamental. Alberto, le agradecemos mucho la diferencia de habernos atendido y la generosidad de estos minutos. Gracias. Gracias a ustedes. Alberto Acosta, economista ecuatoriano, autor de Breve Historia de Economía de Ecuador, sumamente interesante, y es el primero de una serie de reportajes que vamos a hacer con gente que está de acuerdo, que está en desacuerdo, porque en Ecuador, a ver, la clase política, los economistas están de acuerdo con la dolarización. ¿Por qué? Porque la gente está de acuerdo con la dolarización. Y al mismo tiempo hay gente que advierte sobre los riesgos de la dolarización, como Alberto Acosta, y quizá hagamos de esta manera algún tipo de aporte hacia lo que se está discutiendo en la Argentina, más allá de si, no, me parece, no me parece. 8.56, vamos a una tanda, volvemos con las noticias y con el gran debate de la mañana.